¿Cómo llegaron a creer los discípulos que Jesús había resucitado? En el yuca lo explican muy bien, porque lo vieron con sus ojos y lo experimentaron en su cuerpo. Unilla en una catequesis comenta que los discípulos de Jesús no eran gente sabia y entendida del mundo, eran gente normal y corriente, como tú y como yo. Ante un acontecimiento difícil, ante algún sufrimiento, lo que nos sale es la incredulidad, como les salió a ellos. Necesitamos ver y experimentar en nuestra carne para creer que algo tiene sentido. Por eso mismo Jesús, que los conocía muy bien, igual que nos conoce a nosotros, se presentó físicamente ante ellos. No fue un acontecimiento sobrenatural, sino que se presentó físicamente delante de ellos, para que pudieran verle, para que pudieran tocarlo, comer con él. Esa fue la razón por la cual los discípulos creyeron que Jesús había resucitado.